En la reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales, en la cual se discutieron varios asuntos importantes, se adoptó una propuesta de acuerdo a la Asamblea relacionada con el rechazo de la ilegal ley GEN-BURT. Dada la importancia de este tema, cedo la palabra a la diputada María Yolanda Ferrer Gómez, presidenta de dicha comisión. Gracias. Compañero General de Ejército Raúl Castro Ruz, compañero Miguel Díaz Canel, compañero Esteban Lazo, en la sesión, como usted ha dicho, presidente, de la mañana del día 11, la Comisión adoptó una propuesta de declaración que refleja nuestro rechazo a la ley GEN-BURT y que paso de inmediato a dar lectura para ser sometida a consideración de la Asamblea. La Asamblea Nacional del Poder Popular en su novena legislatura. Conociendo los pronunciamientos y las acciones del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, encaminados a profundizar el deterioro de las relaciones bilaterales y retomar la política de confrontación directa contra nuestro país. Recordando que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba constituye una política unilateral y arbitraria que atenta contra los derechos humanos del pueblo cubano. Subrayando que el bloqueo, además del principal obstáculo para el desarrollo de Cuba, viola el derecho internacional, los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del libre comercio. Conociendo las actuales intenciones del Departamento de Estado de utilizar lo dispuesto en la ley GEN-BURT para incrementar el bloqueo económico a Cuba. Recordando que la ley GEN-BURT es un instrumento político con pretensiones de dominación colonial que desconoce la independencia, la soberanía y el derecho a la autodeterminación del pueblo cubano a la vez que busca perseguir y sancionar a entidades y empresarios del mundo que negocien con Cuba. Conociendo que la política del actual gobierno estadounidense hacia Cuba ignora el apoyo mayoritario de la opinión pública de Estados Unidos, la comunidad internacional y la inmigración cubana al levantamiento del bloqueo y al mejoramiento de las relaciones entre los dos países. Recordando que la ley GEN-BURT ha sido rechazada por la comunidad internacional casi unánimemente en las Naciones Unidas, en organismos internacionales especializados y en organizaciones regionales como la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, la Unión Africana y el Parlamento Latinoamericano y del Caribe y que varios países cuentan con leyes nacionales para enfrentar los efectos extraterritoriales de la referida ley, declaramos absoluto rechazo a la política hostil del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y total condena a la ley GEN-BURT, proyecto genocida promovido abierta y descaradamente contra el pueblo cubano. Total apego al espíritu de la ley de reafirmación de la dignidad y la soberanía cubanas, ley número 80 de 1996, que declara ilícita, inaplicable y sin efecto jurídico, la ley GEN-BURT, así como a los postulados de la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, ley número 88 de 1999. Compromiso irrevocable con la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo de Cuba decidido a defender su derecho a la paz y a la autodeterminación y a construir un futuro próspero y democrático amparado en su Estado socialista de derecho. Agradecimiento sincero a los parlamentarios del mundo que expresan su rechazo al bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y a la ley GEN-BURT y su respeto a un pueblo leal a su estirpe que no hará concesiones de ninguna índole ni renunciará a uno solo de sus principios. Asamblea Nacional del Poder Popular. ¿Existe alguna observación por algún diputado o diputada? Si no es así, procedo a someter la aprobación de la declaración. Los que estén de acuerdo lo expresen levantando la mano. En contra, atenciones aprobadas por unanimidad.